No era bueno No era bueno Ponen la música fuerte Pa' que tienden tus ventanas Porque si yo no duermo Y me desvelo por tu culpa Tampoco vas a dormir Y no cambio de postura Se me está haciendo costumbre Que me gusten tus desprecios Pero para una teca Siempre sale un teco y medio A ver quién se fastidia Primero de nosotros Si tú de no quererme O yo de tanto alboroto Y cómo la ve con esa terca, compa Luis Va a entender que pa' una terca Hay terco y medio, viejo Que así suenan los parras Con mi compa Luis Coronel Se me salió de control Me volvió un caso perdido Al primer bote que abro Vieras cómo me decrimo Se me está haciendo costumbre Venir pedo hasta tu casa Poner la música fuerte Pa' que tienden tus ventanas Porque si yo no duermo Y me desvelo por tu culpa Tampoco vas a dormir Y no cambio de postura Se me está haciendo costumbre Que me gusten tus desprecios Pero para una terca Siempre sale un teco y medio A ver quién se fastidia Primero de nosotros Si tú de no quererme O yo de tanto alboroto No quiero